La memoria taurina Esta fotografía, Torero Fotógrafo 1970, es uno de los iconos de la exposición La memoria taurina, fotografía taurina de los archivos estatales. Cuando localizamos esta fotografía en el Archivo General de la Administración inmediatamente nos dimos cuenta de que debía formar parte de la exposición. En una muestra dedicada a la fotografía taurina esta imagen de un torero que nos mira a través del objetivo de su cámara que nos interpela como observadores en un juego de espejos, nos pareció una imagen llena de lecturas. Se convirtió así en la imagen de la exposición y ha estado expuesta en las distintas itinerancias de la muestra. No obstante, faltaba un elemento clave del proyecto. No se trata así mal de localizar y exponer una serie de fotografías. Hay que documentarlas, conocer su autor, saber si han aparecido en algún medio de comunicación, explicar qué está sucediendo en la fotografía. En este caso, el principal reto que se nos planteaba era descubrir la identidad de este personaje que nos mira a burlón del de detrás de su cámara como invitándonos a conocer, a descifrar su misterio. El reverso de la fotografía nos remitía a la revista El Ruedo y a una fecha, 8 de marzo de 1970. Localizamos el ejemplar y ahí estaba la foto. En un reportaje dedicado a la alternativa de Julián García con Paco Camino como padrino y Ángel Teruel como testigo. Pero el pie de foto seguía sin desvelarnos su identidad. El misterio se resolvió finalmente en la inauguración de la exposición en el Archivo General de Indial de Sevilla. Entre los invitados a la inauguración se encontraba Manuel Vázquez, el hijo del gran torero sevillano Manolo Vázquez. Al pasar frente a la fotografía, Manuel comentó en voz baja, como para sí mismo. Mira, una fotografía de Manolito Carmona. Por fin sabíamos quién era el personaje. Y efectivamente, Manuel Carmona fue un torero sevillano que tomó la alternativa en el Domingo de Resurrección de 1950 en Sevilla. Fue un buen matador de toros que en la década de los 50 alcanzó notables triunfos tanto en Madrid como en Sevilla. Aquí le vemos en el que fue, quizá, su mayor triunfo. La corrida del Montepío de Toreros el 12 de octubre de 1952 en Madrid en la que los tres diestros participantes Antonio Bienvenida, el mexicano Juan Silvetti y el propio Manolo Carmona salieron a hombros. No obstante, una serie de percances en forma de lesiones y cornadas frustraron su carrera como torero y en 1959 pasó a ser banderillero. A lo largo de los años 60 y 70 actuó en las cuadrillas de Manolo Vázquez, Diego Puerta, Antonio Ordóñez, Rafael de Paula o Luis Francisco Esplat y llegó a ser uno de los grandes toreros de plata de su época. Todo este complicado proceso para llegar a conocer la identidad del torero creemos que pone de manifiesto también otra de las características del proyecto. y es que adaptamos la muestra a las distintas sedes en las que se exhibe para que dialogue tanto con el espacio expositivo como con las colecciones de la propia sede que lo alberga. Todo ello posibilita siempre lecturas nuevas de las piezas seleccionadas. En este caso permitió, quizá un poco por casualidad hay que reconocerlo, la identificación del protagonista de una de las fotografías más representativas de la exposición. ¡Gracias por ver el video!